Lo advirtió, está del cuello, con la línea, con la bandera arriba, pero deja seguir el juez. Va Mateo Cronel, que lleva el autor del gol a la pelota, aquí adelante para el Taku Cartecini. Ataca, defensor, se cayó Flores, mete en el cuerpo, falta tensión. Va Cronel cara a cara con el arquero, está el segundo, el arquero Barucco. ¡Barucco tremendo!